Hola chicas, hey chicos Aquí vengo a mostraros la caja Mirad De muestras premium Que me ha llegado hoy Aquí ya la tengo abierta por este ladito Pero vaya, está todo empaquetado Y no la he abierto ni nada Voy a ponerla aquí en este ladito Que voy a arrimar la silla un poco Para tenerla aquí más a la mano Porque acá es que en el escritorio este no me cabe Venga, lo voy a mostrar Mirad, esperad que lo voy a enseñar Antes de enseñarlo ¿Veis? Como está el paquete Aquí viene un folleto Y el paquete, ¿veis? Está todavía de todo empaquetado Venga, lo voy a mostrar Tengo así Y aquí si no se me cierra No se me cierre Ahí, bueno Pues vamos a empezar Esperad Que lo pongo un poquito Así para eso Es que se me viene para adelante Bueno, pues ya está Aquí viene El primer paquetito Como veis Ya como os dije Que quería darme de baja De las muestras premium Que no puede ser tantas cosas Me encantan las cosas que me traen Que me mandan Está estupendamente Yo de la De la bueno Tengo quejas Al contrario A mí me han tratado Estupendamente Me mandaron Llego ante un mensaje Porque le mando un mensaje Porque quería darme de baja Y no sabía Cómo lo tenía que hacer Y ellos mismos directamente Me han dicho Que ya me han dado A ellos de baja ¿Eh? Porque Espero que no haya ningún problema ¿Verdad? Pero creo que no Porque ellos me han mandado mensajes Pero que no Ellos han cortado Muy bien comidas ahora ¿Eh? Voy a abrir el paquete Como veis Mirad No sé Lo que viene aquí Vamos a ver ¿Qué es lo que trae? Ah Así Esto está ya terminado Esto está ya terminado Un poquito Y yo ahora esto le he hecho Bueno Voy a poner las que En el suelo de mientras Aquí viene Una pastilla No huele mucho Por lo menos Esta no huele mucho Esto viene de polvito Que no veas De polvito Pero es de la pastilla De la bomba Ya no que Venga sucio Perdonadme Pero es que viene de Es que está abierta aquí Mirad Aquí está abierta ¿Veis? ¿Veis? Ya ha soltado Un polvito Bueno Voy a leer Esto es Bueno Bienvenida a mis Spring Con permiso De Esto no lo voy a leer Porque esto ya sabemos De lo que va Porque si no vamos Hasta aquí media hora Con el vídeo ¿Eh? Bueno Voy a buscar Aquí está Corazón Mega Mega burbuja Muestra premio Corazón Efervescente De intensas Fragancias Para disfrutar De un baño Placentero Y estimulante Lavanda Rosa Miel Y camomila Glitter Musk Fiesta París Menta Fresca Chocolate Coco Chocolate Coco Cualquiera Que sea Tu aroma Tendrás Un baño De ensueño Un poco Esto me voy a bañar Yo bastante ¿Eh? Producto de baño Real Pieza Aproximadamente 150 gramos Lo primero Que yo no me baño Yo lo que hago Es de charme ¿Eh? Mirad Yo meterme en la bañera No suelo Meterme Pero bueno Ahí Haremos a ver Si por sí mismo Se quiere bañar O lo que sea Y que la gaste ¿Eh? Bueno Ahora viene Esta Mirad Sé que sacuda Un poco La La tabletita Esta La cartoncita Aqualax Máscara Pestaña Waterproof Eco Profesional Una máscara Profesional Para Dotar De longitud Y cuerpo A tus pestañas Durante mucho tiempo Su fórmula Resistente Al agua Te garantiza Una mirada Perfecta Inmune A la humedad Y a las Emociones Sin para menos Y tea free Producto de baño Real Aquí lo tenés La verdad Que es un pedazo De máscara ¿Eh? Pero no la voy a abrir No la voy a abrir Porque tengo unas cuantas Tengo dos o tres Empezadas Perdonadme Pero no quiero abrirla Dejarla más para verano Y eso Por si voy a la piscina Para cuando me da la piscina Y eso Máscara de pestaña El gelas Máscara ¿Eh? Ya está Y pone Ego profesional Aqualax Waterpro Aquí está ¿Eh? Espero que vaya Hombre, yo creo que esta bancada Le he dado esto Plenamente Estos son productos buenos Todos ¿Eh? Yo vaya Lo que me han mandado Las dos cajitas Que me han mandado Yo si lo quedaré con 30 ¿Eh? No tengo queja con nada Vaya La verdad Si me quedo Es porque quiera Y me lo han mandado rápido Me dieron Hace un par de días Otra vez Que me iban a mandar paquetes Yo dije que sí Que este paquete Yo estaba conforme Que lo iba a pagar Que no había problema Pero que ya al siguiente Que no me lo mandaran Y yo Encantada la vida Y yo Estupendo Conmigo Estupendo Y los productos Buenísimos Que quiero que os diga Yo no He tenido Pegas Con ninguna cosa ¿Eh? A ver que es lo que viene aquí Perdóname que haga mucho ruido Pero Este papel De este Repaloso Esperarse Que Saque todo aquí Esto que pesa Leche de almendra Vives hoy Vida activa Contra la fatiga Leche de almendra 100% vegetal Yo no sé Estas cosas La verdad No sé Si llegaremos A usarla A tomárnosla No Yo no sé Pide mucha leche Y mis hijos Es que estas productos Así raros No La almendra Son frutos secos Más cultivados En la región Mediterránea La leche de almendra Es la manera fácil De cuidarte Incorporarla Y incorporarla a tu dieta Como es 100% vegetal Y sana Aquí tiene la caja ¿Eh? Como veis Voy a mirar A ver si Donde viene la cantidad Que lo traerá Que lo traerá En algún sitio Creo que he leído Que es un litro Creo Vaya Sí Bueno Lo pongo aquí Pero Mira aquí ¿Veis? Un litro Vaya que la caja grande No sé No sé Cuando la preve Obvial es Bebida de avena Este no es Leche de almendra Vida adictiva Leche de almendra Vive soy Disfruta del exquisito Delicado sabor De la leche de almendra Vive soy Vida activa Que te ayuda A disminuir El cansancio Y la fatiga Gracias a su aporte De hierro Un extra De vitalidad Muy necesario En esta época Del año Producto De tamaño real Brick Un litro Ya pues Aquí lo tenés ¿Eh? Ya no sé Yo si lo pruebaré O no Si lo pruebo O mis hijos Lo prueban Y ya me dicen Cómo va O si les gusta Pues ya os lo digo ¿Eh? Yo de entrada No creo que lo pruebe Pero bueno Tampoco Desviar de si No, no, no No lo sé Tampoco Soy de las personas Que digo No, 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 no Trae también El paquete Pechuga de pollo En el cabecheo Chico Que está muy rico Mira casa Patachín Sin aditivo Bajo en grasa saturada Sin gluten Ideal Para ensalada Pasta y arroz Mira Creo que vienen dos latas Vienen dos latas ¿Eh? Mira Pechuga de pollo En el cabecheo Trae Ingredientes Pechuga de pollo Aceite de girasol Vinagre de vino Y sal Sin gluten Conservar En lugar fresco Y seco Una vez abierta La lata Consumir Inmediatamente Producto Producido En España ¿Eh? Voy a leerlo Aquí está La carne de pollo La carne de pollo Es naturalmente rica en proteínas de alta calidad y minerales Y muy recomendable en dietas bajas en grasa Casa Matachín te acerca esta receta sana, natural y de sabor casero Para que puedas añadirla a tus ensaladas Pasta o arroz cuando quieras De una forma rápida y fácil Producto tamaño real Dos latas de 90 gramos cada unidad ¿Vale? 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 Tiene buena pinta Por lo menos Muy buena pinta tiene ¿Vale? Muy buena pinta tiene Vamos a ver ¿Cómo está? Bueno Pues voy a abrir el último paquete ¿Eh? Si ustedes me dejáis Así nos vamos Me quedo aquí Aquí un ratito charlando con ustedes ¿Eh? Jeje Preguntando que cómo estáis Que yo sé que estáis muy bien ¿Eh? Jeje Venga Voy a seguir Voy a seguir Anda Que si no Que me encantaría Porque está aquí una hora Dos horas charlando con ustedes Pero bueno Me gustaría saber De qué quería hablar De qué quería Que yo os hablara ¿Eh? ¿Qué quisierais vos contar? ¿Y si me subieran? Yo creo que no me iban a dejar subir un vídeo De una hora o dos Jeje Oh Déjame Déjame que yo estoy con mi Con mi broma Eh Hoy Más da Ah Cruzcampo Sandy Le doy sabor Para Sandy Cruzcampo Por los niños Están fríos fríos Pero yo he quitado la nevera Del frigorífico Mira esto es cerveza ¿Eh? Que por cierto Con sabor a naranja pone Con sabor a naranja Y sabor a naranja A las dos Mira Yo como la cerveza No me gusta Yo como el arco No No lo bebo Pues no me llama la atención ¿Eh? Voy a A leerlo Sandy Naranja Cruzcampo Naranja Es una equilibrada Combinación de cerveza Y naranja Con la mejor Con lo mejor De cada uno El resultado Es una bebida Muy refrescante Con un sabor Agradable Suave Y de fácil De bebé Y fácil De bebé Producto Tamaño real Dos latas De 33 centílilitros ¿Veis? Aquí está Como ya estáis viendo Vaya que la lata es grande Es muy larga Este que se ve Una lata de estas Supongo yo Que tendrá bastante con una No necesitará Tres o cuatro Algunos necesitarán Un tanque Un barril Pero bueno Eso ya cada uno Que haga lo que quiera ¿Verdad? Entonces ya no entro Ya es el opino Vive soy Piel vital Cuida tu piel Bebida de avena Mmm Yo creo que esto no Fuente de calcio Vitamina D Y biotina Bebida Bebida de avena 100% vegetal No sé Es que yo Estos productos No No suelo yo Usarlos No los compro Es que La bebida de avena La bebida de avena Vive soy Te ayuda a cuidar tu piel Gracias a su aporte De biotina La biotina Contribuye Al mantenimiento De la piel En condiciones normales Dentro de una dieta Sana y equilibrada Y un estilo de vida Saludable Producto tamaño real Brie Un litro Pues ya está Aquí lo tenés Eh No sé yo Mostrar A mí es que la avena No me gusta No me Es una cosa Que a mí no me No me gusta Eh Pero bueno Se me hició la prueba Aunque a mí No la prueba Porque a mí Me dio cosas de leche No quiere ni Ni regalar Vamos Es que entonces Lo manda regalado Y coge y lo tira No le gusta A mí tampoco A mí Cosas así Aquí queda otra cosita Que ya está el paquete ¿Veis? Ya está el paquete listo ¿Esto qué? Garbanzo con espinaca Sabéis que las legumbres Y las verduras Son ingredientes básicos De la dieta mediterránea Con este plato Podrás disfrutar De una deliciosa receta De garbanzo Seleccionado Con suave espinaca Cocinada Con aceite de oliva Y a punto de sal Una receta Cien por cien vegetal Nunca perdamos Nuestra buena costumbre Solo ingredientes naturales Tiene muy buena pinta Yo no he probado nunca Los garbanzos con espina Que tiene que estar muy bueno Mira Tiene muy buena pinta Mira el plato Que pinta tiene más buena ¿Eh? Los garbanzos me encantan Los garbanzos Las lenteas El arroz La pasta Yo soy de cuchareo Me encanta el cuchareo Aunque me lo coma Todos los demás Pero El cuchareo Que me encanta ¿Eh? Soy una persona Muy Mediterránea Muy, muy, muy normal Me gusta Todo lo bueno Trae 425 gramos Que lo tenéis ¿Eh? Osu Que buena pinta Tiene esto Niña Si yo es capaz No Pero de noche No Yo es que De noche Garbanzos Pero vaya Que esto Lo voy a probar yo Esto sí Esto sí Lo voy a probar yo Lo meto en el microondas O lo caliento Y Bueno Voy a leerlo Garbanzos con espinaca Litoral Una receta Elaborada Por litoral Con solo ingredientes Naturales Es 100% Vegetal Y cocinada Con aceite de oliva Pertenece a una nueva Gama De recetas Típicas De nuestra Gastronomía Que destaca Por su excelente sabor Y su atributo Saludable Bajo valor calórico Por ración Alrededor De las 200 calorías Ración 250 calorías Por ración Tratándose de un plato Que puede considerarse Como plato único Producto Tamaño real Lata 425 gramos Oye pues ya está Aquí lo tenéis Ahí Bueno niño Que pinta tiene esto A luego Si lo pruebo Ya lo diré Si lo pruebo Ya lo diré Que me apareció A luego no tanto Pero yo creo que sí Hombre Es una marca buena Aquí abajo pone No olvides opinar Sobre los productos De este mes Haced a tu cuenta En www.muestraspremium.com Opina Y consigue puntos Que se convertirán En descuento Pues ya está Ya está Las cositas Mostrar Y ya está Bueno Veanle esto Que me han puesto aquí Bienvenida Miss Spring Con premisa De Luis García Berlanga Le damos la bienvenida A tan deseada estación Ella no Nos decepcionará Como Mr. Marshall Ya que la primavera Siempre llega Ahora que tus sentidos Parecen alterarse Tu cuerpo Se amorda A los cambios Y tus emociones Están a flor de piel Creemos Creemos Que vas a necesitar Algún extra Así que hemos Decidido Traerte Una caja Llena de ellos Alimentos vegetales Repletos de energía Que te ayudarán A disminuir El cansancio Otros Que aportarán Desde el centro Desde dentro Más vitalidad También a tu piel O deliciosas Y sanas proteínas Que añadir A tus primeras ensaladas Así como un extra De Un sorprendente sabor En tu bebida Más refrescante Y no tengas miedo Y no tengas miedo A llorar De emoción O de risa Tenemos algo A prueba De lágrimas Para que tu mirada Esté siempre perfecta Porque queremos Que esta primavera Sea todo corazón Sea todo corazón Este mes Te traemos Uno extra Que lo disfrute Un cordial saludo El equipo De muestras premios Ya está Pues ya está Pues ya está Este video subido Ya está todo mostrado Y ya Espero que os guste Ya las cosas Que ustedes vean Que hay probado O lo que se puede Me dice ahí Como os ha parecido Si os ha gustado Si no Con que Bueno Que un besito Que paséis Buenas noches Que ahora mismo Son aquí Las ocho y media Justitas Justas Las veinte y treinta Son Las tengo en el ordenador Que paséis Buenas noches Venga Besitos para todos Y para todas Yo Que paséis